Pedro, ¿qué se va a encontrar la gente en el Asterofit de Tsunami Sushi? Si tenemos una promoción de temporada, vamos a tener todos los Sushi Dolls en $6, entonces para que se den la vuelta por acá, finalmente a la hora del almuerzo, dejemos Sushi Dolls con 50% del plato, entonces no hay motivo para no venir a Tsunami Sushi Dolls.